Tiger Music es la voz Un movimiento sensual Sexy, sexy, sensual Un movimiento sensual Un movimiento sensual Sexy, sexy, sensual Un movimiento sensual Sexy, sexy, sensual Sexy, sensual Me la voy a llevar Sexy, sexy, sensual La voy a coger Sexy, sexy, sensual Oye Mi primera vez que esto que no me quiero ir Me quiero quedar con todos ustedes mi gente ¿Dónde está la gente de Chile? 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 ¡Ah! ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Dónde está la gente de Chile! Gracias por ver el video.